Gracias por haberme invitado. Cuando solo concebíamos esta empresa en 2005, partíamos de que en el escenario informativo mundial tiene que aparecer un jugador más que no solamente informe objetivamente de lo que ocurre en nuestro país, sino que, además, intente, y quiero subrayarlo, intente romper el monopolio de los medios anglosojanos sobre las corrientes de información en el mundo. Y me parece que consiguen hacerlo. Quiero destacar, además, que nunca planeamos que este sea un servicio de información o una cadena de televisión que se dedique a la apologética de la política rusa. Queríamos que en el escenario mediático internacional apareciera una cadena de información totalmente independiente. Es cierto que es financiada por el Estado y no puede no reflejar de alguna forma la postura de las autoridades rusas respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y en el extranjero. Pero, de todos modos, y quiero subrayarlo otra vez, nunca planeamos que esta cadena transmita una apologética de la política rusa tanto interior como exterior. Gracias. Y ahora pasamos a temas más cercanos al periodismo, a los temas que ahora conmueven a nuestro auditorio, por lo menos. Se trata de Snowden, al cual le llaman el segundo Assange, el hombre que filtró información de que las autoridades estadounidenses se dedicaban a un espionaje universal. Aquí hay dos aspectos. Por una parte, es un secreto y él resulta ser un traidor, pero, por otra parte, él transmitió información de suma importancia para la sociedad estadounidense y para todo el mundo. ¿Qué usted opina sobre ello? Él no ha dicho nada que ya no sepa todo el mundo. Me parece que desde hace tiempo todos sabíamos que la inteligencia digital se dedica a controlar a los ciudadanos y a las organizaciones. En el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, esto adquiere un carácter global y, en general, métodos de trabajo así son populares. Pero la cuestión es hasta qué punto son controlados por la sociedad. Es que, por ejemplo, en Rusia, no se puede simplemente escuchar una conversación telefónica, y le puedo decir con certeza, sin contar con una orden judicial. Y, en general, de igual manera debería hacerse en una sociedad civilizada, en la lucha antiterrorista, respecto al uso de todos los medios tecnológicos modernos. Si se realiza en el marco de la ley que reglamenta la actividad de los servicios especiales, está bien. Pero si se hace contra la ley, por supuesto, está mal. Obama ha dicho que no se puede a la vez tener una seguridad del 100% y la privacidad del 100%. Se puede. Se puede si se lo somete a la ley. Repito otra vez que dentro del país partimos de la necesidad de recibir una orden judicial para realizar ciertas acciones operativas. ¿Por qué este principio no puede ser vigente para el trabajo de los servicios especiales en este caso? Puede y debe serlo. El tema de la semana en nuestro país, como sabe y puede presagiar, no ha sido Snowden, ni Turquía, ni Siria, sino su divorcio. Me interesa, ¿cómo trata usted el aspecto religioso de su divorcio? Mucha gente escribe y opina sobre ello. ¿Podría contestarles algo? Primero, quiero destacar que tanto Lutmila como yo consideramos necesario informar directa y sinceramente de la situación que se formó. Es un modo de actuar mucho más correcto que ocultar algo. Y es precisamente lo que opina la gente, y además de ambos bandos. Y en lo que se refiere al lado religioso del asunto, es que no existe porque nunca estuvimos casados por la iglesia. Algunos piensan que todos los corresponsales somos igual que los soldados, combatientes. En los últimos dos años, realmente tuve que estar muchas veces en el frente y trabajé mucho en varios escenarios de acciones bélicas. Pasé mucho tiempo en Siria, 54 días en concreto. Recurrimos todo el país. Estuvimos en todos los pueblos, en todas las ciudades. Visitamos los países limítrofes, que en su mayoría son hostiles a la SAT. Pero lo que noté y me sorprendió fue que, con cada llegada mía, más personas se involucraban en el conflicto. Hablamos con una enorme cantidad de personas. Y ahora ya no queda ni uno solo que podría quedar indiferente. Ahora, después de dos años. En tal o cual forma, todos están implicados en el asunto. Todos son diferentes. Ahora, mi sensación es que todos ellos se acercaban a un límite donde se pierde toda esperanza, la fe en sí mismos, en otras personas, en la humanidad, digamos, en la bondad, en la justicia. Ellos estaban enfurecidos con todos y con todo. Ya me acerco a mi pregunta. Entre ellos, asimismo, están aquellos que se enfurecieron con Rusia y se enfurecieron en serio. ¿Por qué? Algunos por la pasividad de que no se han tomado medidas para poner fin al derramamiento de sangre. Otros, en cambio, por su actividad de supuestamente apoyar al Assad, suministrarle armas. Y todo el mundo está esperando algo de Rusia. Todos preguntan por qué Rusia hace esto o aquello. Y si olvidamos del conflicto en Siria, lo mismo sucede por todas partes. En Siria, a cada paso. En las barricadas de Kosovo, se preguntan dónde está Rusia o en Irán, incluso en Malí. Y quiero hacerle la pregunta de parte de estas personas como presidente de Rusia, ¿qué podría contestar a esta gente? ¿Pero qué nos preocupa y en qué consiste nuestra postura? Otra vez repito que no quisiera ser. No quisiera entremeterme en un conflicto entre diversas ramas del Islam, entre los sunitas y los chiitas. Es un asunto interno del Islam. Tenemos muy buenas relaciones con el mundo árabe, con Irán. Pero, ¿qué nos preocupa y por qué tenemos esa postura que usted conoce? Mire qué es lo que sucede en la región en general. En mi opinión, esto sucede porque algunos piensan que si reforman toda esta región según el patrón que le guste a alguien y que algunos lo llaman democracia, enseguida se instalará la paz y el orden. Y no es así. Sin tomar en cuenta la historia, las tradiciones, las particularidades religiosas de esta región, no se puede hacer absolutamente nada. Y ante todo, no se puede entremeterse. Por ejemplo, hubo una intervención en los acontecimientos en Libia. Bueno o malo era el régimen, pero el nivel de vida era el más alto de la región. ¿Y qué sucede allí en estos momentos? Una lucha por los recursos, una incesante lucha entre las tribus. Nadie sabe a qué va a conducir todo esto. Nos preocupa mucho el hecho de que si actuamos de la misma manera en Siria, allí ocurrirá lo mismo que en Libia. ¿Acaso tenemos poco con la confusión y el terrorismo que reinan ahora sobre Afganistán y Pakistán? ¿Donde nadie puede dirigir nada y lo controlan todas las bases de los insurgentes? ¿Acaso queremos eso? Está muy cerca de nuestras fronteras y eso nos preocupa mucho. Y en segundo lugar, nos preocupa el futuro de todos los grupos étnico-religiosos que viven en el territorio de Siria. Queremos que allí se instaure la paz y el orden duraderos, que se defiendan los intereses y derechos de todas las personas que viven allí. Por eso nuestra postura siempre ha consistido, en primer lugar, en dar la oportunidad a la gente de ponerse de acuerdo sobre cómo será estructurado el poder en Siria, en cómo se van a defender los derechos y la seguridad de todos los habitantes, y después, en base a esos acuerdos, llegar a cambios en el sistema, y no al revés. Primero, echando fuera a todos, y después, sumir el país en el caos. ¿Qué es lo que no nos pueden decir nuestros colegas? Una de las organizaciones clave entre la oposición armada, si hay especialistas, me ayudarán a nombrarlas, es ANNUSRA. Es una de las organizaciones clave de la oposición armada. El Departamento de Estado la ha calificado como organización terrorista vinculada con Al-Qaeda. Y ellos no lo ocultan. ¿Y qué? ¿Formará parte del futuro gobierno? Nos dicen que no. Y les digo, ¿tomarán un periódico y los espantarán como si fueran moscas? No. ¿Y qué pasará? No lo sabemos. No son bromas. Todo va en serio. No son palabras vacías. Espero que se lleven a cabo las iniciativas propuestas por el presidente de Egipto, con el que me reuní hace poco en Sochi, y a quien propuse una participación más activa de los países de la región. También la iniciativa del primer ministro británico que apuesta por una participación más activa de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como también la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la que estamos trabajando juntos para tener la oportunidad de regular la situación dada en el país. Soy de Serbia y ya llevo 11 años en Rusia. Puedo decir que Rusia se ha convertido en mi segunda patria, pero todavía no tengo ciudadanía rusa. Si la solicito todo el proceso, va a durar 5 o 6 años como mínimo. Y para hacerlo necesito tener un departamento. Y para comprarlo necesito una hipoteca. Y para la hipoteca necesito la ciudadanía. Es un círculo vicioso. En realidad, como ha dicho usted, en Occidente, donde el problema es mucho más agudo, pero allí es más fácil recibir la ciudadanía que en Rusia. Exactamente. Por eso es muy agudo, porque allí es más fácil recibir la ciudadanía. ¿En este sentido va a cambiar algo en Rusia? Tenemos que actuar con mucho cuidado para respetar los intereses de los nativos de la Federación de Rusia en primer lugar. el 85% de la población se considera rusa. Y hay otras naciones del país que son más cercanas a nosotros que los que viven fuera de la Federación de Rusia. Es decir, nuestros pueblos autóctonos. Tenemos muchos, más de 120, pero usted ha vivido aquí durante 11 años. y para recibir la ciudadanía se requieren 5 o 6, como usted ha dicho. Pero para solicitarla hay que tener un departamento. Pero durante ese tiempo usted pudo comprarse al menos alguna vivienda. ¿Y cómo puede tramitar una hipoteca? Creo que si hubiera querido recibir la ciudadanía habría podido comprar al menos una habitación en las afueras de Moscú para tener el derecho formal de solicitar la ciudadanía. ¿Y el hecho de que vivo durante 11 años no es una razón suficiente? Sí, así es. Y creo que usted tiene razón. En algunos casos, por supuesto, deberíamos corregir nuestra política en ese sentido. Hay que atraer a nuestro país a especialistas cualificados e indispensables en varios ámbitos, como usted, por ejemplo, es muy joven y bonita. Actualmente, hay algunas ideas, algunos cambios para atraer a ciudadanos de las ex-repúblicas soviéticas y facilitarles el otorgamiento de la ciudadanía si responden a una serie de criterios. Pero, en general, nuestra política migratoria debe ser más flexible. Desde luego, debe asegurar los intereses de los ciudadanos nativos, pero ser más flexible para atraer los recursos laborales necesarios. Tiene razón usted y el gobierno ya está trabajando en ese aspecto. Como se sabe, cada día Estados Unidos bombardea a alguien con drones. Con frecuencia en Pakistán y en otros países, usted mismo ha hablado de la aguda situación en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Por un lado, es cómodo y no supone ningún riesgo para los soldados de la parte combatiente. No hay lucha cuerpo a cuerpo, es como un juego de computador, se maneja a distancia. Aunque, como lo vemos a diario, puede suponer muchas víctimas entre la población civil. Por un lado, es algo muy eficaz, pero también vemos el resultado. En muchos países, las personas están indignadas. Ahora ya proponen a nivel internacional imponer una prohibición al uso de drones. Quisiera saber cuál es la postura de Rusia al respecto. En su momento, en China se inventó la pólvora y nadie pudo retener su expansión. Después se crearon las armas nucleares, que también empezaron a expandirse. los medios modernos de la lucha militar se están modernizando y seguirán haciéndolo. Dudo que se pueda prohibir todo, pero se puede controlar y someter a ciertas normas. Por supuesto que Estados Unidos no aspira a que haya víctimas entre la población civil. Esos operadores que manejan esos aviones también son humanos y creo que también lo entienden. Pero hay que combatir al terrorismo, lo repito. En Estados Unidos se está debatiendo este asunto, como también en el marco de la ONU. Se discute cada vez más y es que tenemos que controlarlo. Tenemos que crear ciertas normas de uso de estas armas para minimizar, o mejor dicho, reducir a cero las víctimas casuales. Es sumamente importante, no sé si lo aceptarán nuestros socios, pero es necesario hacerlo. En el mundo actual tenemos muchas amenazas y solo hay una manera de luchar contra ellas, trabajando en conjunto en el marco del derecho internacional. Gracias, señor presidente. Mi pregunta va a ser muy corta. Parece que estamos viviendo la edad de la oposición. Tenemos la primavera árabe, hemos oído hablar de Europa y de la crisis que está viviendo. Sabemos del movimiento Ocupa en Estados Unidos donde RT realizó un gran trabajo de cobertura. ¿Qué ocurre con la oposición en Rusia? La opinión pública dice que es muy pequeña, que no tiene mucho apoyo. ¿Con qué tipo de oposición les sería interesante competir? Cualquier tipo de oposición es necesario. Acaba de mencionar Ocupa Wall Street. Hemos visto que en cierta etapa la policía, los órganos del orden, empezaron a tomar medidas muy severas contra los activistas de Ocupa Wall Street. No voy a decir si eso es bueno o malo. Solo diré que cualquier oposición es correcta y necesaria si actúa en el marco de la ley. Si no le gustan las leyes, tiene que tratar de cambiarlas por medios democráticos. Tiene que tratar de ganarse a los electores, formar parte de los órganos legislativos y tener la posibilidad de influir en los procesos legislativos y de esta forma realizar cambios. Si algunas personas actúan fuera del marco de la ley, el Estado está obligado en defensa de los intereses de la mayoría a aplicar medidas legales para que todo el mundo esté dentro del campo de la ley. Es así en Estados Unidos y en nuestro país. Aunque cuando ocurre en Rusia nos critican y cuando ocurre en Norteamérica se considera algo normal. Son estándares dobles. Ya estamos acostumbrados a ellos. Ya no les prestamos atención. Y hacen bien porque el enfoque tiene que ser el mismo. Aunque nuestro servicio diplomático no coopera de forma activa con Ocupa Wall Street mientras que su servicio diplomático colabora activamente con nuestra oposición y la apoya abiertamente. Desde mi punto de vista no es correcto. Porque el cuerpo diplomático debe regular las relaciones entre los países y no entrometerse en los asuntos de política interior. Este espíritu aventurero no le gusta a nadie. Nadie lo necesita y resulta ilegal. Si los participantes de estos movimientos violan la legislación vigente, si no se infringe la ley, si las personas expresan su postura por medios legales, están en su derecho de hacerlo. Y será positivo para cualquier país porque es una oportunidad de hacer llegar a los ciudadanos la valoración de las actividades del gobierno en diferentes campos, tanto en la política social como en la exterior interior e interior. Quisiera preguntar a continuación de su pregunta y quisiera relacionarlo a Irán, donde próximamente van a llevarse a cabo elecciones presidenciales. Se sabe que Rusia prefiere no intervenir en los procesos internos políticos y voy a formularlo de una manera más general, más filosófica. Creo que Irán es un ejemplo de cómo se puede llevar las tensiones en las relaciones bilaterales al rojo vivo por cientos desacuerdos de carácter técnico. Es que el problema nuclear iraní se basa en su esencia, en varias sospechas difuminadas que no confirman los propios iraníes. Nadie toma en cuenta que casi el 100% Irán cumple con el régimen de la no proliferación de las armas nucleares. Y la clave de estos problemas son estos rumores que Irán también ha fomentado en algunos momentos, pero en muchos sentidos eso está a favor de los estadounidenses que todavía se rigen en la política exterior por el principio clave de quién no está con nosotros, está en contra de nosotros. En mi opinión, el umbral de tolerancia a opiniones diferentes es bastante bajo, como en el caso de Irán, está basado en sospechas no confirmadas o en la coacción a la guerra, como en el caso de Siria. Perdone por la introducción tan larga. En mi opinión, Rusia es bastante tranquila y usted puede evaluar el resultado de una confrontación abierta. Ha evitado con pragmatismo una confrontación abierta. Y al mismo tiempo, pienso que Rusia y Estados Unidos tienen contradicciones fundamentales, especialmente en el tema del uso de la fuerza y en ninguna reunión Rusia y Estados Unidos han logrado resolverlo. Estados Unidos se atribuye más responsabilidad y también más derecho. ¿Cómo puede terminar este margen un intento de no involucrar al país en un enfrentamiento abierto y al mismo tiempo al aseguramiento de nuestra postura de la que depende nuestra seguridad? A esta pregunta puedo contestar hasta la madrugada. Es muy profunda. Ya hablé de eso y en eso concluye la actitud oficial de la Federación de Rusia. Irán tiene derecho a un programa nuclear pacífico y no puede ser discriminado en eso en comparación con otros participantes de la comunidad internacional. Pese a esto, no podemos olvidar que Irán se encuentra en una región muy complicada y cuando escuchamos desde Irán amenazas hacia algunos países aledaños, en particular a Israel, escuchamos que Israel puede ser eliminado. Creo que eso no está bien. Es una cita incorrecta, yo creo. Sea correcta o no, si la gente ve que hay probabilidad de que sea citada de una manera incorrecta, habría debido evitar esas expresiones con doble sentido. La atención al problema no es infundada. El hecho es que Irán observa las reglas, de eso no dudo, porque no tenemos ninguna prueba que evidencie lo contrario. Y los recientes informes de la Organización Internacional de Energía Atómica muestran que observa los compromisos contraídos y es posible responder a esas preguntas. preguntas. Yo personalmente siento gran respeto y gran interés por Irán. No es frecuente que usemos respecto a ese país los calificativos como este, pero es un gran país, un país con una gran cultura y un gran pueblo. Tiene en su honor un entendimiento especial de su posición, no solo en la región, sino también en el mundo y hay que respetarlo. Usted tocó el quit del problema. Es que los iraníes, siendo gente muy lista, preparada y astuta, aprovechan esa contradicción con Estados Unidos para resolver los problemas políticos internos. Tienen a un enemigo que une la sociedad. Lo mismo hace Estados Unidos. Cuando desapareció la Unión Soviética, no había amenaza externa que permitiera a Estados Unidos dominar la sociedad occidental. Estados Unidos debe proteger siempre a sus aliados de alguien. Eso les da una ventaja, no solo en la política, sino también en la economía. Si el país es líder, tiene derecho a algunas preferencias. Y esta condición de un protector es muy importante que permite resolver muchos asuntos vinculados directamente a la política exterior y a la seguridad internacional. Pienso que Estados Unidos se aprovecha de Irán para eso, para unir a los aliados de Occidente contra una amenaza real o ficticia. En general, para nosotros no hay grandes dificultades en eso. El problema es complicado, pero no para Rusia. Observamos constantemente nuestros compromisos internacionales, sobre todo vinculados con el programa pacífico nuclear de Irán. Construimos la central de Buxer y estamos dispuestos a colaborar en el futuro. Propusimos enriquecer uranio en nuestro territorio, pero nuestros socios iraníes se negaron a hacerlo. Ellos insisten en que se ocupan de enriquecer uranio al amparo de las reglas internacionales. Como he mencionado al principio, si no violan nada, tienen derecho a eso. Y vamos a apoyar a ese derecho, aunque no vamos a olvidar las preocupaciones de los estados aledaños y la comunidad internacional. Comunicando últimamente con los políticos y expertos estadounidenses sobre las relaciones ruso-estadounidenses, podemos concluir que, con las cámaras apagadas, muchos de ellos dicen que la ley Magnitsky se ha convertido en un tipo de continuación y sustituto de la enmienda Jackson Benning, reflejando así un enfoque algo obsoleto hacia las relaciones con Rusia. Barack Obama, como sabemos, en una cumbre en Seúl el año pasado, insinuó a Medvedev que después de su reelección dejaría de tener las manos atadas. Decía que el trabajo va a ser más fácil con Rusia, pero por el momento no podemos observarlo muy claramente como en otros temas que fueron abarcados ahora. ¿Cómo cree por qué no tuvo lugar este reinicio? ¿Y si puede tener lugar según el concepto de paridad de derechos o siempre esperan de Rusia que vaya renunciando a sus intereses? Cada estado se compromete a garantizar sus intereses nacionales y en ese sentido Estados Unidos no es una excepción. Esta situación es única ya que está claro para todos que después de la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos mantuvo el liderazgo mundial durante algún tiempo, algo que se convirtió en una trampa para ellos que consiste en lo que Estados Unidos comenzó a sentirse como imperio y el imperio genera ciertos elementos no solo en la política exterior sino también en la interior. El imperio no puede permitirse ningún tipo de debilidad y cualquier deseo de negociar algo en igualdad de condiciones se percibe como debilidad y las autoridades del país no lo pueden permitir por razones políticas internas. Creo que por un lado el gobierno actual de Estados Unidos lo sé entiende que es imposible resolver los problemas del mundo contemporáneo a solas aunque lo quiere mucho pero por otro lado ve que no puede actuar de otro modo que no sea aplicando métodos imperialistas. es difícil por razones de política interior porque será acusado de debilidad para poder actuar de otra manera hay que tener un apoyo sin límite de los votantes de la población o tiene que pasar algo que cambie la opinión pública dentro del país para que todos entiendan que negociar y buscar compromisos es más productivo que imponer su punto de vista por todo el mundo. Tiene que pasar algún tiempo para que la comprensión de eso prevalezca en el país en Estados Unidos en primer lugar en la clase dirigente en el sentido más amplio de la palabra no creo que sea imposible me parece que en general tenemos que acercarnos a eso cuento con eso muchas gracias señor presidente gracias